Juego mi vida, cambio mi vida, de todas formas la llevo perdida y la juego y la cambio por el más infantil espejismo, por una faca, por una pica, por una zambuca. Esta locura la predijo León de Greifs en su poesía, en su habla poética. Para mí, quizás el poeta más grande, más brillante y más complejo y más musical de toda la historia de la poesía colombiana. Imágenes, frases, no imágenes, de esta locura colectiva que es Colombia. O volombolo, país exótico y no nada utópico en absoluto, seguramente. Enjalbegado de trópicos hasta donde no más. O volombolo de cacofónico o de colálico, nombre onomatopélico y suave y retombante. O volombolo, por aquí se atedia, en este se atedia por miedo violento a la fantasía, antitético polo. Paraíso apenas para el farmiente y el ocio de loctoso de Londres. País de vida aventurera, cosa vecina, casa del oro. Medellín, 22 de julio de 1895, nace León de Greifs. Su destino es ser poeta. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por una época de cambios. La guerra de los mil días invade su infancia. La venta del canal de Panamá, la primera guerra mundial y la revolución rusa determinan su juventud. Después de la revolución industrial, el sueño del progreso se tomó el mundo. En Colombia, el tren fue la primera metáfora del desarrollo. El poeta se enfrenta a un mundo convulsionado. Entonces imagina un país, lo sueña hermoso, inventa un lenguaje, una forma de vida. Su mundo nace en volombolo. Nosotros estamos convencidos de que estábamos creando el mundo. Además, estábamos realmente jóvenes. Estábamos convencidos de que íbamos a hacer una cosa maravillosa. Habíamos acabado con todo el oscurantismo de 40 años de gobierno conservador. Creíamos, pues, ese es el sueño. Era el sueño. Creíamos que habíamos acabado, que empezaría una época diferente. Y realmente la época sí fue diferente. La primera violencia. Es un poeta que en sus poemas dice que detesta la máquina. Mientras que los vanguardistas latinoamericanos amaban la máquina, amaban la industrialización, amaban las fábricas. Les parecía interesante el humo de las chimeneas. León de Greif, no. ¿Tú conoces a León de Greif? Escritor. ¿Qué ha escrito? Creo que fui la acorchada hoy. León de Greif. La verdad me suena, pero no sé quién es ese man. ¿Pintor? Un gran personaje y marcó bastante la historia en la literatura. Él es completamente colombiano, más que colombiano, pues, antioqueño, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la comida predilecta de él, toda su vida, hasta su muerte, fueron los frisoles y la arepa. Y el trago preferido de él siempre fue el aguardiente. Y es que nos falta un poco de identidad. Nos falta decir, jue puta, somos colombianos y eso somos. Y una de las personas que podría hacer eso es León de Greif. Por el solo hecho de ser colombiano y de ser un muy buen poeta. Basta leer la obra de León de Greif para darse cuenta de que él no era un extranjero. Si alguien ha cantado Antioquia a las cosas nuestras, son los relatos de León de Greif. Porque ese es el León de Greif que hizo su obra poética. Él fue joven y fue bastante joven. Y no solamente joven, sino que fue precoz. De Greif es uno de los mejores poetas nuestros. Entonces, aquel que dijo, la vida se soporta solamente por eso. Caricia, mordisco o beso. Si no es por eso, de verdad que esto sería más aburrido de lo que ya es. La poesía tiene que ser provocación. Así no, digamos, eso es un elemento artístico. Entonces, cuando ellos leen un, por ejemplo, este, cambio mi vida, juego mi vida. Ellos se ríen porque ese tipo está loco. Porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa dicen que soy poeta. Cuando no porque iluso suelo rimar en verso de contorno difuso mi viaje bayroniano por las vegas del Zipa. Tal un ventripotente agrómano de Zipa, a quien por un capricho de su caléctre obtuso, se le antoja fingirse paraísos al uso de alucinado poe que el alcohol destripa, de Baudelaire diabólico de Angelical Berlén, de Arthur Rambo malévolo, de Sensorial Rubén, y en fin, hasta del padre Víctor Hugo Omniforme. Y tanta tierra inútil por escasez de músculos, tanta industria novísima, tanto almacén enorme, pero es tan bello ver jugarse los crepúsculos. El club social de la clase media, la clase trabajadora, eran los cafés. El viejo automático estaba enmarcado por una herradura. La entrada a los pisos superiores y al lado estaba el Alcázar, que era el café de los pájaros, y al otro lado era el café de los intelectuales. El automático era el símbolo de una época de gran impulso cultural, pero de una ciudad pequeña que estaba concentrada prácticamente en una esquina, que era la carrera séptima con la avenida Jiménez, donde estaban los periódicos, los cafés, los hoteles, toda la vida cultural estaba alrededor de eso. Los que tenían la sartén por el mango en cuanto a la manera de coger la vida eran León y los que en un momento determinado lo acompañaron en esa bohemia tan hermosa y tan intensa que tenían, ¿no? En el automático como referencia del sitio donde se reunían todos estos amigos de él. Por el hecho de que él iba al automático, hay algunas personas que querían intervenir o hablar con él de ajedrez o de cualquier cosa, porque el maestro le gustaba el fútbol, le gustaba el ajedrez, hablaba de todas las cosas generalmente. Y en el automático había una figura central que era León de Greif. Tras de él reboteaban todas las mariposas culturales del momento. Todos los jóvenes reporteros, los periodistas, los pichones de poetas, se acumulaban para hacer tertulia con el gran maestro que era León de Greif. La actividad en el café automático en ese momento era una actividad intelectual y al mismo tiempo política. Allá estaba pues un centro de gente que tenía unas ideas de avanzada, que era gente que tenía muchísimo interés porque el país siguiera en un camino de prosperidad auténtico y de libertad especialmente. La poesía de León, que era poesía de combate, y nocturna, y diabólica. La luna estaba leila, y los búhos decían la trova paralela, y la luna estaba leila, leila, en el leila, jardín de la que la arre. Y los búhos decían su trova y arre, arre, decían a su escoba las brujas de la que la arre. En el jardín, los árboles eran rectos, retóricos, las avenidas rectas, los estanques retóricos, retóricos, y en la fila los búhos rectos, retóricos, retóricos. Y ahí nada se veía irregular. Los bacanales de forma regular, cuadrados, cuadrados, la regular es plata banda, los árboles endomingados, geométricamente, conos, dados, todo perfecto, exacto, regular. Y eran las sombras semejantes, y los perfumes semejantes, y los aromas semejantes, y en medio de todos los búhos decían idénticos, dúos semejantes, los idénticos búhos. Oh, jardín de mis sueños, neuróticos, donde sueñan cerebros caóticos, ensoñares, macabros, exóticos. Y los búhos tejían la trova paralela, y la luna estaba leila, en la avenida paralela, las brujas de la que la arre, torbas, decían arre, arre, escoba, escoba de la que la arre. Nosotros vamos a aportar, para que Don León de Graves no se pierda, no se embolate en el nuevo milenio. El tipo azaroso que se bebe sus tragos, y que fuma en su pipa con humor disficiente. A pesar de sus trazas, no es un tipo corriente, a pesar de su gesto, no es uno entre los vagos. Con su mirada tonita, discrimen los endriagos, de sueños sinólicos, desde goza o de mente. No se posa un rostro de la unánime gente, pero forja y discorren los magos y dueñes. Parece dormita como un nebreo de la tropa, al mirar en sus ojos algo de su penampa. Que seduce almas embriagadas de tedio, que seduce almas embriagadas de calma. Soñador, vagabundo a través de una copa, quien sabe que castillos de ilusión pone asedio. Sin sospechar todo se llevó la trampa, vagabundo soñador, copa hacia el acecho. Vagabundo soñador, copa hacia el acecho. Con su mirada tonita, discrimen los endriagos, de sueños sinólicos, desdeñosa o de mente. No se posa un rostro de la unánime gente, pero forja y discorren los magos y dueñes. Parece dormita como un nebreo de la tropa, al mirar en sus ojos algo de su penampa. Que seduce almas embriagadas de tedio, que seduce almas embriagadas de calma. Soñador, vagabundo a través de una copa, quien sabe que castillos de ilusión pone asedio. Sin sospechar todo se llevó la trampa, vagabundo soñador, copa hacia el acecho. Vagabundo soñador, copa hacia el acecho. Soñador, vagabundo a través de una copa, quien sabe que castillos de ilusión pone asedio. Sin sospechar todo se llevó la trampa, vagabundo soñador, copa hacia el acecho. Pues yo me imagino a León de Graves, así como su nombre lo dice, un tipo fuerte, así como un león, ¿no? Que sí, que tiene sus pensamientos bien claros, es un tipo que no le tiembla la voz. A mí me parece que León de Graves tiene un estereotipo muy interesante, es decir, él fue un viejo muy juvenil, un viejo de bollina, de gafas, que fumaba pipa y que tenía unas mañas allí, pues como de genioide, ¿no? Bueno, yo sé que un hombre que ya cumplió en el 95, 100 años de nacido, le esté diciendo algo a la gente joven, muestra que fue un joven siempre. A pesar de morir de 81 años, a pesar de haber nacido en el siglo pasado, es un joven que se entiende con los jóvenes de hoy. Entonces, pues los jóvenes que de una manera u otra siempre están buscando caminos de la contracultura, es decir, de resistirse a lo que siempre vemos, a lo que estamos acostumbrados a ver, es una buena alternativa. Y vale a la figura de León de Graves como ejemplo para las nuevas generaciones. Ejemplo de rebeldía, ejemplo de persistir en los valores eternos del espíritu, en no dejarse contaminar por las atracciones mercantilistas, o las atracciones políticas, ¿no? Por los convencionalismos. Yo creo que es un ejemplo. Como el nadaísta, el existencialista, el hippie de la época, el contestatario, sí. Sé positivamente que él estaría nadando contra la corriente como siempre lo hizo, saliendo a la otra orilla, marcando caminos y abriendo trochas, que fue lo que le gustó. Al fin de cuentas, él estudió para ingeniero civil. Abrir caminos. No es necesario decir, no, yo soy un poeta, sino que uno se inspira en el aire, se inspira en un árbol, en una rosa, en una mujer, y ahí tú vas a tener todo para ser una poeta. Yo quiero felicitar a los poetas de Bogotá, de Colombia, incluyendo a León de Greis, y dedicarle un poema mío, que dice así. Sí, inspirado Dios del cielo, cuando hizo el Ñero, estoy solo en el parche y la luna me mira sin cesar. Me levanto y me voy a caminar por la ciudad, donde la noche con sufrido me acariciará. Ñero, amigo mío, vamos a caminar. Con mis cartones me voy a cobijar mi soledad, y el silencio de mi cambuche me acomplejará y me voy a repelar. Ñero, amigo mío, vamos a caminar. En todas partes hay poesía. Yo pienso que en todas partes hay poesía. No me lo sé completo, pero ese cambio mi vida, vendo mi vida, que a todos modos me llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejizo. La dono en su fruto o la regalo. La juego contra uno o contra todos. La juego contra el cero o contra el infinito. La juego en el ágora, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin. A todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio o en el subfondo. Por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Y sigue, y sigue, y sigue. No, imagínense el relato de Sergio Stepansky en rock. Sería bien interesante, ¿no? En alguna ocasión, Manuel Dresner, le dije yo, mira, musicalicé unos poemas de León de Grey. Me dijo, León, usted es equivocado. La poesía de León es música. Uno entiende que en la obra está presente desde el tiple de una fonda aguardientosa a las orillas del río Cauca, en Bolombolo, hasta las más profundas elecubraciones vetrovenianas de los últimos cuartetos de cuesta. León de Grey, ¿quién es? Pues, ¿qué puede decir? Música. O sea, León de Grey puede decir música. Hay una estrofa en la que las palabras son solemnes, grandes, largas, y que da la idea del piano, haciendo boom, 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 y el sonido son con oes, y con aes, grandes, y emes. Entonces uno va leyendo una bomba o una cosa, da un sonido como de profundidad. Y la siguiente estrofa es, la flauta se afila, destila, y la, y la, 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 y uno está, cuando se da cuenta, uno está leyendo, tila, la, 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 en la flauta. Esa rosa fue testigo de ese que si amor no fue, ningún otro amor sería. Es muy bonito. La musicalidad de León de Grey solo la puede hacer él y un músico. Para León de Grey la vida es movimiento, es vibración. Es vivo lo que vibra. Físicamente yo creo que León de Grey era alto, mono, de ojos verdes. Y pues que tenía unos sentimientos muy grandes respecto a la mujer. Las mujeres estamos muy agradecidas con el maestro León. Todas las cosas, realmente, toda su poesía es una poesía dedicada a ese amor, a amar a las mujeres. Nos ama. De verdad que él era enamorado de las mujeres, impresionantemente. Y vivía rodeado siempre de gente joven, buscando tal vez quedarse un poco. Yo creo que en ningún otro poeta le ha, mejor dicho, de los que conozco, le ha hecho una descripción del sexo de la mujer tan importante como él, ¿no? Es decir, tan bien hecho, tan, tan, esa, da hasta risa, ¿no? De lo escueta que es, pero de todas maneras de esa musicalidad y la cadencia que tiene, ¿no? Cuando él habla de una voz de una mujer que le gusta sexualmente, generalmente esa mujer tiene una voz o de fagot, o de viola, o de chelo. Le gusta la contralto. El maestro León de Grey, entre otras cosas, era muy enamorado. Y tenía novia a montón, decía él, ¿no? Y fotos de las niñas que le enviaban y que le pedían que le hiciera un verso. En el año de 1976, Boris de Grey, hijo del poeta, lo encontró muerto, como dormido, acaso soñando. Era la mañana del 11 de julio, poco antes de cumplir 81 años. Su poesía es la poesía del milenio, llena de música, de irreverencia, de misterio. El mundo de hoy es tan convulsionado como el suyo, por eso está vivo, porque sus palabras están vivas. Y nos hablan como si el hombre que las escribió conociera las calles de hoy, la vida de hoy. León de Grey alguna vez fue joven. Sus luchas y victorias son las luchas de los jóvenes de hoy. León no está muerto. Ruge, victorioso, rey de la selva de las palabras, haciéndose presente, renovado y cambiante, como un amigo que nos visita todos los días. Y en el recodo de todo camino la vida me depare un bel morir, despeineme un balazo del pecho del vello fino, destrice un tajo acervo mi sien osada y frágil, de mi cansancio el terco ir y venir. La fábrica de ensueños, tesoro de aladino, mi vida turbe y tarda, mi ilusión tensa y ágil, un bel morir, un bel morir, un bel morir. No, el maestro León nos dejó simplemente el recuerdo, porque León era una persona, para uno era muy osco, pero para mí era una persona muy gentil. ¿En qué sentido era osco para los demás? Pues muy sencillo, porque uno no se sienta con la persona que no le gusta. Y eso le pasaba a León. Era muy mamagallista. ¿Alguna vez alguien le dijo, maestro, usted para inspirarse se toma algún traguito o algo? Y dijo, ¡ay, yo no voy a ser tan pendejo de tirarme un trago por ponerme a hacer versos! ¿De dónde creen? En una sola frase. Es un devorador de crepúsculos. Dio la vida y nadie se la compró. Todo vale nada y el resto vale menos. Un gran hombre. Generosidad, señorío e inteligencia. Un hombre antisolente, anti la cultura, y eso me parece extraordinario. Creo que en este momento lo estoy empezando a admirar, sí, lo estoy empezando a admirar y creo que lo va a leer más seguido. Yo creo que a uno lo deberían obligar a leer a León. Cantarlo, maestro, cantarlo bastante, buscar que a través de la música se rescate a León de Graves. León de Graves es la música, es la música pura, y la música además moderna, la del siglo XX. Y ahorita yo creo que todos los poetas son los duros. Porja y típicos, reinos, magos y dueñes. Parece dormita como un lebro de la tropa. Cañero en sus ojos algo de su perampa. Que seduce almas embriagadas de tedio. Que seduce almas embriagadas de calma. Soñador, vagabundo, a través de una copa. ¿Quién sabe qué castillos de ilusión pone asedio? Sin sospechar, todo se llevó la trampa. Vagabundo, soñador, copa hacia el acecho. Vagabundo, soñador, copa hacia el acecho. Con su mirada, tonidad, estuve en los enviagos. De sueños sinónicos, desdeñosa o demente. No se pasa un rostro de la unánime gente. Pero porja y típicos, reinos, magos y dueñes.